La planificación de zonas y de puntos se ha revisado en este caso caso a caso, creo, si no recuerdo mal que son 17 las zonas prioritarias de actuación en donde se determina efectivamente qué nivel de seguridad hay que plantear y conforme a eso qué nivel de intervención hay que hacer. Este año vamos a incorporar también para seguridad y para una definición que evite cualquier tipo de cuestión, digamos, el pintado de la zona en donde se va a producir el aforamiento o la puesta, en este caso, de las vallas para que no haya ningún tipo de problema. Y creo que además se demostró claramente el pasado año que los aforamientos y las líneas de evacuación son imprescindibles. El año pasado además para garantizar vidas, no solo seguridad, no solo prevención, sino también tener los mecanismos de respuesta preparados para en un momento determinado tener que actuar y poder salvar como ocurrió en la carrera oficial de la vida de una persona. Por lo tanto, creo que eso no admite discusión, lo que sí, evidentemente, la experiencia práctica del año pasado nos permite saber exactamente dónde es el punto para generar el menor nivel, en este caso, de molestia, podemos llamarlo así, o de problemática con los ciudadanos que quieren disfrutar de los pasos y de las cofradías, y el nivel adecuado de seguridad, tanto para el cortejo en cuestión de la cofradía, como para las personas que se concentran en ese punto crítico.